De verdad, muchas gracias. Pero también les quiero pedir que así mismo como oran por mi Oren, por la familia de Joshua Omar Fernández. Porque esa familia, a pesar de que mi familia tiene un dolor, el dolor de esa familia es peor porque tienen una pérdida. Yo no les he fallado. Porque fallarle a ustedes que me siguen es fallarle a mi familia. Y yo prefiero morirme que fallarle a mi familia. Me tocó que mencionaran mi nombre y que me premiaran. ¿Y sabe cuál fue el mensaje que yo di? Recibe su primer soberano. Esto no es un premio para mí. Para mí Acroarte está demostrando con esto que los jóvenes de abajo podemos echar para adelante sin hacerlo mal hecho. De verdad, muchísimas gracias. Acroarte, cervecería. Yo me he dado cuenta que no solamente que yo no he fallado, sino que también yo he tratado de que otros no fallen. Lo entregué. Yo no apoyo lo mal hecho. Permítanme ser padre. Permítanme que esto me duela. Permítanme que yo ayude a mi hijo a levantarse de ese tropezón. Yo no soy un padre que apoya lo mal hecho. Ahora, yo tampoco soy un padre que abandona a sus hijos.